¿Sabíais que en Noruega está la mejor prisión del mundo? La prisión de Bastog, ya que en ella los prisioneros pueden hacer hasta barbacoas entre ellos. Buenos días, somos el grupo 2 y este es nuestro proyecto. Nosotras somos Alba Marina Victoria y Sofía, yo. Empezaremos presentando nuestro primer producto, llamado Noruega, más de lo que te imaginas. Está formado por varias noticias importantes sobre Noruega. ¿Alguna vez alguien montado sobre unas escaleras que suelen enortizarlas? En Noruega hay una gran variedad de fauna y clara diferente. Algunas de las más comunes son el Toro Rojo, científicamente llamado Pulpe Pulpe, que es una especie de mamífero y suele vivir en torres montañosas y terrenos escapados. También está Botón de Oro, llamado científicamente Achilla Tármica. Es San Josperma, su nombre es caduca y es originario de España. Aparte, el roble, científicamente llamado Kercuebaú, es un árbol de hoja caduca, que tiene propiedades que adicen a su gorroiris. También está el lobo, científicamente llamado Caneprúgut, que es un mamífero que suele vivir desde el Ártico hasta los desiertos de Arabia. Hablemos de la geografía de Oslo. Su río es montañoso, en él encontramos los montes escaminados. Su río es un soco de arosos. Algunos de los más famosos son el Loma y el Delma. Aparte, si vas a Noruega deberías saber que hace mucho crío. Por eso nos lleva a Europa Brigada. En este país existe un parque natural llamado Volcanes E, que ofrece una gran variedad de plantas diferentes. Agarra Crisky. Agarra Crisky nos lleva debajo por Europa gracias a su libro Asesinato en el Olinx Express. Nos anima a descubrir nuevos lugares de Europa a través del libro. Oslo Catedral, la catedral de Oslo, llamada El Salvador, está hecha de varios materiales, como la piedra, el mármol y el ladrillo. Fue construida en la segunda mitad del siglo XVII para reemplazar a la catedral de la dignidad. Adiós. Adiós. Se basa el barrio. El barrio no se confesó en ancianes. Considera el clima en Oslo. En Oslo las precipitaciones son abundantes. Así es que cuando vayas, tendrás que llevarte un paraguas. Misa Redonda. Los clientes empresarios nos contaron sus experiencias por Europa. Los salieron de las culturas de otros países como Rumanía y Portugal. Finalizaremos esta presentación con problemas de Noruega. Hemos traído un grupo de corredores en estrada para sumar kilómetros y decidir llegar a nuestro destino. Noruega. Nuestro club estaba formado con nuestros padres, abuelos, tíos, profesores y compañeros del centro. Hemos conseguido llegar a 4.392,82 kilómetros en bici corriendo, caminando y patinando. Hemos creado una agencia de transporte con el propósito de ir a conocer diferentes ciudades. Se llama Travelo a Noruega con nosotros. La revedad para otra vez, le dévamos tres rodillas. Si quieres contactarnos, puedes contactarnos. Call. 931. 580. 32. Ode. 2. El Aragón en Gimay nos virá a exportación de Novena noona de cara a incluir otros países, los más obstantes están en Oslo. La Nacional body de Novena es un país que es un país visible, en la ciudad de Clara también nos fijan 4.3 euros. Virgen es un muestre que muestra cómo educaráticos laciosa comerciantes, en la ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.